Como siempre les dejo el enunciado. Hola muchachos, veamos este nuevo ejercicio de lanzamiento horizontal. Como siempre les dejo el enunciado en la descripción de este video aquí abajo. Veamos, el ejercicio dice que se dispara una bala desde la altura de un edificio de 10 metros. Ahí sale la bala a una velocidad de 150 metros sobre segundos horizontalmente. Me piden que calcule el tiempo que tarda la bala en llegar al piso y el alcance de la misma. Es decir, la distancia desde el borde del edificio hasta el punto donde llega al suelo de manera horizontal. Bien, veamos como calcular el tiempo. Como sabemos esto es un movimiento en dos dimensiones. Un movimiento, una dimensión horizontal y la otra vertical. Por lo tanto, para calcular el tiempo vamos a usar las fórmulas que se usan en caída libre. Entendiendo que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre dos. Vamos a proceder a despejar el tiempo de esta fórmula para poder hallar lo que nos están solicitando. Entonces tenemos que el tiempo es igual. Tenemos aquí este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Aquí tenemos cuadrados. Luego este cuadrado pasa como raíz hacia el otro lado o al otro miembro de la igualdad. Y tenemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de dos veces la altura dividido entre la gravedad. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores. Y tenemos el tiempo es igual a dos veces la altura. La altura son 10 metros. Veamos. Sustituimos valores. Tiempo es igual a raíz cuadrada de dos por 10 metros. Dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Aquí tenemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 20 metros. Dividido entre 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Pasamos para el otro lado. Y finalmente, al calcular esa raíz, tenemos que el tiempo es igual a 1,43 segundos. Y hemos hallado la respuesta a la primera pregunta. La segunda incógnita que nos hacen en este problema es hallar el alcance. Es decir, esta distancia horizontal desde el borde, donde cuando sale del cañón, del arma, la bala, hasta el momento o hasta la posición donde él toca el suelo. Bueno, debemos recordar que el alcance es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ya tenemos la velocidad inicial, que son 150 metros sobre segundos, y el tiempo que acabamos de hallar es 1,43 segundos. Sustituimos valores y tenemos lo siguiente. Alcance es igual a 150 metros sobre segundos por 1,43 segundos. Y esto nos da como resultado 214,29 metros. Y de esta manera hemos hallado la solución a este problema. Muy bien, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este ejercicio o de este tema, por favor, dejen su comentario aquí abajo, que con gusto, en cuanto yo tenga tiempo, les estoy respondiendo. Comparte este video con tus amigos en tus redes sociales. Dale like, suscríbete a mi canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.